Báilame como si fuera el último, bebé, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 rumba Báilame como si fuera el último, bebé, enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 rumba Báilame como si fuera el último, bebé, taqui, 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 Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Whoa, oh, oh, oh I do the high dose Boy, oh, oh, oh It's J1 in such a expensive I squeeze it with my piggy bag It's hungry, my nigga, you need to beat it Even sexy, it's freaky I don't wanna beat it I'm a bitch, I'm gonna beat it He said he ain't gonna see me more I said we should have a gay girl At the L.A. McKinney school I'm kinda scary, hard to beat, I'm not a lucid boy But I'm a gross bitch, I'm gonna run in school No, I'm not crazy, my sister's broke, bill I'm talking to me when I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch and I'm going to beat it Bro, bill I don't like me so big, but I hate me so broke My booty sobresale de mi traje Me traje tanticito pa' que el niño no trabaje Este don es lo que tú crees que tú lo sabes Dice que no quiero, pero se quiere comer en el equipo Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki taki, taki taki rumba Música La gente en la party, la fiesta, la chanelos, la siesta, pero no va a estar bien. Por un toqui, toqui, moción, toqui, toqui, moción. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, baby. Taki, 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 rumba. Taki, 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 rumba.